Quiero poder hablarte, si te guardo, te amo, y abrazarte, antes, quédate a mí tu risa, volver a tocar tus manos, siempre en ti guías, cada mía, quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y me dará en ver lo que pido. Vivo en un mundo de mentiras, marcando fantasías, para no llorar y morir por tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, marcando fantasías, para no llorar y morir por tu recuerdo. No he podido superar, esperé despierto. Me espera ganarme el tiempo, se me escapó y no grite, me arrepiento, lo siento. Vivo en un mundo de mentiras, marcando fantasías, para no llorar y morir por tu recuerdo. Morir por tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, evitando tantas horas, para no pensar, de tu imagen donde quiera estar, pero en el mundo de mentiras, me podido superar. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu ausencia. Vivo en un mundo de mentiras, marcando fantasías, para no llorar y morir por tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Vivo en un mundo de mentiras, marcando fantasías, para no llorar y morir por tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. Tanta tristeza, que siempre le da, sin sabor a mal, levo de tu recuerdo. No he podido superar Perderte